Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se están conectando en este live de diálogos en el centro, en Centro Cultural La Moneda, un espacio que íbamos construyendo para reflexionar y conversar en torno a diversos asuntos de las artes y las culturas. En julio de este año 2021 inauguramos una exposición que es muy relevante para Centro Cultural La Moneda, grabado hecho en Chile, donde bajo la particular curaduría de Justo Pastor Mellado se presentan 203 obras de artistas de Santiago, Valparaíso, Chillán y Temuco, figuras de gredas, imágenes seriadas, portadas de libros, calendarios, silografías, ilustraciones, collage. La exposición presenta una historia posible del grabado en Chile, una investigación que nos entrega desde un triángulo paradigmático, la Lira Popular, talleres de Eduardo Vilches en los años 70, con niños de la población Víctor Domingo Silva, las ilustraciones de libros de Carlos en Mosilla, y en la entrada, quien de alguna manera le da el nombre a esta exposición, la obra de Virginia Razzuris, que es el inicio con que Justo Pastor ha querido dar a este circuito, que están todos invitados a recorrer. Hoy día, en este encuentro, queremos profundizar sobre esa historia posible, a través de una conversación con dos maestros, una gran maestra y un maestro, que son referentes de las artes en Chile, Virginia Razzuris y Eduardo Vilches. Ellos forman parte de una generación importante de artistas y que especialmente han transmitido sus saberes a las nuevas generaciones. La academia, la docencia, ha sido parte fundamental de sus vidas. Virginia Razzuris ingresó el año 1961 a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, donde tuvo como maestro a José Balmes y dio sus primeros pasos en el mítico taller de grabado de Eduardo Martínez Bonatti. Fue integrante y colaboradora permanente del taller de artes visuales TAF, un espacio fundado junto a su compañero de vida, Francisco Viñoli. Taller para el desarrollo y la reflexión artística en momentos de dictadura, de censura, convirtiéndose aquí el taller en un mito de resistencia de aquellos artistas e intelectuales que no partieron al exilio, sino más bien optaron por la lucha desde este lugar. Fue docente en la Universidad de Chile, en la Universidad Arsis, y ha expandido los conocimientos y la experimentación artística en niños y adolescentes, principalmente en el Colegio San George. En su carrera hay dos momentos que podemos identificar, que la sitúan en lugares, esos lugares de riesgo, ¿no? A mediados de los 60 produjo una serie de objetos, aquellos muñecos de trapo, usando la retórica del corte y la confección contrahecho. Y a comienzos de los 80 produce la pequeña serie hecha en Chile que introduce esta exposición, grabados de una publicidad ejemplar, que están en el origen del título de esta exposición. Actualmente Virginia sigue con sus procesos creativos, realizando instalaciones, yo más bien diría que es la madre de las instalaciones en Chile, con ese desplazamiento que hace desde la gráfica. Muchas gracias Virginia por acompañarnos, es un honor, nos honras con tu presencia, y estamos muy agradecidos de tu participación también en la exposición. Por otro lado, el otro maestro que nos acompaña es Eduardo Vilches, Premio Nacional de Artes, el año 2019. Se inició de manera autodidáctica y poco después de emigrar a Santiago, fue invitado por el artista Nemesio Antunes a integrarse al taller 99 que Nemesio dirigía. Tomó cursos de pintura con Gregorio de la Fuente y sin estudios formales, llegó a obtener una beca Fulbright para profundizar sus conocimientos sobre el arte en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Bajo la dirección de Saul Silman, artista estadounidense, ayudante de Joseph Alters, siguió sus aprendizajes. Con ese bagaje, posteriormente, asumió con mucho compromiso la labor docente en la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde creó aquellos reconocidos cursos de color avanzado, historia de grabado, y planificó los talleres de dibujo y grabado, lo que significó un aporte en la transformación de la enseñanza de las artes visuales y que los críticos denominan desplazamientos del grabado. Un aspecto fundamental en las reflexiones del arte contemporáneo. En forma paralela a su labor pedagógica, participó especialmente entre las décadas del 60 y 70 en las principales finales y encuentros de artes internacionales. Quisiera destacar también que ambos ustedes son realmente amados por las nuevas generaciones, son identificados, cuando uno habla con artistas, desde los 90 en adelante, como aquellos íconos, y no solamente por su quehacer artístico, sino por su humanidad, por su, yo diría, transmisión de vida y de estilo de vida, y por la acogida que han tenido y que tiene cada uno de ustedes con aquellas generaciones que a ustedes les tocó ser profesores de ellos. Por lo tanto, insisto que es un honor contener a ustedes juntos, porque comparten yo creo que ese amor por la docencia, ese amor y ese compromiso y esa entrega que han dado a muchas generaciones de artistas que hoy en día son, alumnos que hoy en día son reconocidos como grandes artistas. Virginia, piquina para muchos, quisiera comenzar contigo y la obra que da nombre a esta exposición hecha en Chile. De forma rotunda en esa obra, utilizas la síntesis como una forma de expresión artística, y esa síntesis de alguna manera toma mayor fuerza porque estábamos en momentos duros, complejos y de opresión bajo dictadura. Cuéntanos un poco cómo haces ese proceso, cómo convives ese proceso, cómo llegas en esa efervescencia, en ese dolor que se vivía en esa época, en ese conflicto, a esa síntesis, para lograr esa obra. Bueno, primero que todo agradecer la presentación, que fija, agradecer la invitación a participar. Todas esas cosas que tú dijiste, muchas uno no, 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 realmente son cosas que uno hoy ha hecho, pero que no les pone esos títulos, digamos. Porque lo único que ha hecho es, uno tomó una opción de vida y sigue en eso. Respecto a los grabados, propiamente tal, primero yo quisiera resaltar que yo vengo del taller de Bonatti, propiamente tal en cuanto ha grabado, y que el taller de la Chile, de Eduardo, fue muy importante en el desarrollo de una serie de, de permitir una serie de experimentaciones, y también de acercamiento a otros planos disciplinares. Se fija a partir de unas conversaciones que él hacía los días sábados, y que la gente que formó, y lo que formamos, el taller de artes visuales, venimos de esa corriente. Creo que es importante explicar. Después, entonces, el sentido de experimentación en el grabado es algo que se principió en los 60. ¿Te fijas? Y, y se principió, o sea, yo entré a la universidad en el 61, en el taller de grabado yo entré al 62. O sea, desde ahí uno viene experimentando con el medio y con la posibilidad de espacializar una imagen, una obra o un algo. Y también el grabado tiene esa cosa de trabajo común, o sea, trabajo colaborativo. O sea, todo eso es lo que nosotros en el fondo también, y más, o montones de otros elementos que se llevan a la formación del taller de artes visuales. Entonces, los grabados hechos en Chile, que no son solamente esos tres, porque hay otros tres más, que fijas, que son distintos, pero dentro de lo mismo, que hay dos en el Museo de Bellas Artes y uno se perdió. Esos grabados corresponden a un periodo, digamos que son año 80, 81, corresponde a que durante todos los 70, digamos, post-golpes, durante ese periodo de la dictadura, se hicieron una serie de trabajos que están bastante sumergidos, digamos, que tienen que ver con la situación de resistencia cultural, y de coordinación para poder crear esa resistencia, de coordinación de los diferentes gremios. Y los trabajos que se hicieron. El grabado tomó una importancia por el trabajo colaborativo, porque se puede trabajar en diferentes formatos. Entonces, los grabados, después de una serie de grabados que yo hice, que se llamaban los cancelados, que tenían que ver con las situaciones de tenido desaparecidos en ese momento, o sea, durante el tiempo que ellos estaban desapareciendo, porque lo que me parece importante es recalcar ese punto. ¿Se fijan? Que tuvieron que ver con personas que yo conocía directamente en algunos casos, como el caso de Fernando Ortiz, o el caso de Ignacio González, que era gente que estaba muy directa relacionada con nosotros. Entonces, después de todos esos trabajos que se hicieron, algunos más colectivos, te fijas, otros más individuales, con esta serie de cancelados, como el archivo que se puso en San Francisco, que fue el llamado de la Iglesia Católica. Entonces, estos grabados, para mí, los hechos en Chile corresponde a como marcar un lugar desde donde yo emito, desde donde yo estoy. ¿Se fijan? Y por otro lado, con un lugar de buscar señales muy mínimas, ¿se fijan? Que establecieran como un nuevo, cómo establecer o rearmar un alfabeto para hablar de la situación de Chile. ¿Se fijan? Porque teníamos que, y tenemos, creo, que buscar de qué manera creamos un nuevo, no un nuevo, no me gusta la palabra nueva tampoco, un otro lenguaje que nos permitiera hablar de la situación, ¿se fijan? Desde una perspectiva propositiva. Y eso tiene que ver con estos grabados y con paisaje. en la exposición del 84. Entonces, es, de alguna manera, marcar un lugar, ¿se fijan? Más que decir, yo estoy aquí, o sea, desde aquí estoy yo, ¿se fijan? Y me parece que el hecho en Chile también establece una diferencia entre la gente que está emitiendo, de fijado, que está en el exilio por miles de razones, ¿entendiendo? Y la gente que estábamos al interior del país. Entonces, marcar el interior del país, pero cómo dentro del interior podíamos buscar también señales que nos quieran ir proponiendo. yo creo que eso es como lo he hecho en Chile. Sí, qué interesante, qué interesante, Virginia, porque tú nombras una palabra que yo creo que está necesaria y vigente hoy en día, es proponer en este lenguaje que nos permita proponer, o sea, en épocas, digamos, que había que camuflarse de alguna manera para subsistir estando presente, pero desde una mirada propositiva. Eso me interpela profundamente. Quisiera, Eduardo, que tú nos traigas también fragmentos de esa historia de cómo tú lo viviste en aquellas épocas de la década de los 70, ¿cierto? en que también lo colaborativo, como vemos aquí en esos talleres que embursaste con alumnos y alumnas de la Universidad Católica, ¿cómo vives esa, porque ahí también hay una propuesta, ¿no es cierto? De irse a meter con las patas al barro, pero también hay una decisión, hay un corte que viene con el golpe de Estado. que traen un poquito esa parte de historia, sobre todo pensando en las nuevas generaciones que tienen acceso a quizás parte de la historia, pero no a que hay historia en primera persona de quienes, desde el campo de la arte, también lo vivieron. bueno, yo realicé una exposición en el año 74, en la galería de la Carmen Wu, en la calle Moneda, de serigrafías que eran retratos que era la silueta de mi cabeza con mis orejas que eran bastante reconocibles y no podían ser de otra persona y manos que era mi mano que la calqué o sea, el asunto es que a partir de la reforma universitaria en la universidad católica a mí se me despertó un interés por más marcado por lo que estaba sucediendo en el país y lo que sucedía dentro de la universidad también que hubo un cambio muy notable en que elegimos un primer rector seglar ya no eran más sacerdotes y apareció en el frontis de la universidad católica ese famoso letrero que decía chileno el mercurio miante cuando empezó es decir esa serie de serigrafías del año 74 es el reflejo de lo que a mí me pasó a raíz del golpe y eso está por eso se autorretrato porque en el fondo soy yo y es mi mano y usando los mínimos elementos que son el banco el negro y un azul entonces dándole un significado de la vida de la muerte y de la esperanza también entonces se puede leer de distintas formas todo lo que sucedió en ese momento la angustia el dolor todo lo que le sucedió a mucha gente conocida y amiga y también personalmente yo estuve trabajando en un taller para niños en una población que fue una propuesta de la vicerrectoría de comunicaciones de la universidad católica que se llamaba nueva pedagogía y consistía en que en cada facultad un profesor con un grupo de alumnos iba a hacer un trabajo en una población con el fin de prestar un servicio y al mismo tiempo de que los alumnos tuvieran conciencia de que Santiago no era solamente el barrio alto sino que había gente que vivía muy mal y que necesitaba ayuda y que la universidad de alguna manera podía prestar esa ayuda fue difícil porque el arte en un lugar donde no hay nada de transmitir y yo pensé los niños que están empezando son los que pueden asimilar mejor esto del arte haciendo una práctica y al mismo tiempo siendo capaces de poder manifestarse de una manera fácil con una técnica que estuviera al alcance y que no fuera peligrosa ellos hacían un dibujo con un bolígrafo cargándose sobre un cartón cargándose mucho de manera que se produjera un circo un surco que al ser impreso con tinta negra aparecía blanco entonces era súper fácil después la impresión frotando esta imagen que se esa matiz se entintaba y luego se ponía un papel sobre ella y mediante el frotado con una cuchara de madera se producía la impresión queríamos ser consecuentes con el trabajo en un lugar donde no había nada y los cartones tampoco los comprábamos sino que los cartones los alumnos de la Universidad Católica recogían las cajas que botaban en la zapatería en Providencia y esas cajas las abrían y así obtenían una superficie pequeñita donde estos niños podían hacer su trabajo o sea el único gasto ahí era un rodillo de goma para un poco de tinta de imprenta y la cuchara madera no había gastos mayores eso funcionó muy bien el primero fue una población establecida pobre pero establecida con una escuela donde se hicieron las primeras experiencias y en el año 73 fuimos ya a un campamento que era un lugar despoblado eran construcciones precarias no había calles no había veredas no había agua es decir había unos grifos donde había que sacar el agua y bueno eso produjo impacto en los alumnos con los cuales yo trabajé porque son realidades que ellos desconocían y que son muy informativas cosa que la universidad también tiene la obligación de dar a conocer es decir uno no puede estar aislado de la sociedad en una islita entonces funcionó muy bien en una ocasión contratamos una micro que los llevó a estos niños al zoológico y nunca habían ido a ese lugar y después entonces hicieron grabados que eran dibujos sobre este lugar en el calendario aparece el viaje el viaje al zoológico con la micro y el recorrido en fin con los animalitos y después ellos presentaban su realidad entonces hay una imagen en una hoja del calendario que es un hospital pero ellos imaginaban el hospital que era como una casucha en el fondo y en el entretecho había una enfermera con una camilla y después estaba el 18 de septiembre con las celebraciones los refiles de los militares que se yo que era una cosa que siempre atajó mucho a los niños eso se terminó abruptamente el 11 de septiembre de 1973 y nunca más pudimos volver porque no se podía de manera que hasta ahí llegó esa experiencia y el único yo conservé todas las matrices que están en exhibición ahora en el centro cultural Palacio de la Moneda nunca lo imaginé que podía llegar a tener una discusión tal después de tantos años pero lo guardé siempre y justo Pastor un día vio ese calendario y quedó absolutamente impactado con lo que veía en ese calendario eso lo diseñé yo me lo encargaron unos ingenieros que trabajaban en una repartición de la Corfo que eran industrias eléctricas y electrónicas que que después del golpe tuvieron que hacer otras actividades entonces ellos fueron los que inventaron esos chanchitos satiricón que vendían unos chanchitos y listos para comérselos para una fiesta en eso paró el trabajo ellos tenían que trabajar en algo y bueno ya hasta ahí llegó esa experiencia entonces y después entonces el 74 yo hago esa exposición donde muestro lo que yo sentí que que era de todo era era angustia era miedo era y esperanza también de que esta cosa iba a terminar un día que no iba a ser eterno sería de todo pero a través de esa imagen que se pudiera que se pudiera alcanzar yo yo dije de hacer formas abstractas que eran de la realidad porque a mí el paisaje fue lo que a mí inspiró desde el comienzo cuando yo empecé a dibujar por mi cuenta en Concepción y sus alrededores bueno entonces ahí pero esa imagen se van haciendo cada vez más abstractas y más difíciles de entender eran paisajes pero eran paisajes que les quedaba poco del paisaje verdadero entonces la preocupación era cómo cómo llegar cómo llegar que la gente pudiera entender lo que yo estaba mostrando pero no de una manera tonta sino es que cómo hacer bueno y ahí se produjo el paso a la fotografía porque ya no hago más no dibujo más sino que voy a tomar fotografía y con esta fotografía voy a ir dando cuenta de lo mismo que hacía con lo grabado luego con la fotografía entonces las imágenes eran bastante contrastadas yo fotografiaba con una cámara de las antiguas en color y después de la tira de pruebas que a uno le entregaban la fotocopiaba en una fotocopiadora en blanco y negro y entonces iba llegando a imágenes en el fondo se parecía mucho a la silografía que yo estaba haciendo antes mi mamá siempre me decía oiga mijito ¿y usted por qué no hace las cosas que hacía antes? entonces desesperaba porque no entendía nada la fotografía bueno entonces ¿qué hacer para poder reflejar esta situación de no de falta de libertad durante toda la época de tocar en la dictadura de no poderse reunir así abiertamente ¿cómo cómo poder transmitir esto? entonces yo miraba por mi ventana la ventana del dormitorio una plaza vivo frente a una plaza entonces la encontraba tan bonita esa imagen que empecé a tomarle fotografía en un lugar fijo durante dos años estuve tomando fotos a todas horas mañana en la tarde todavía un momento y sin gente entonces después hice unas ampliaciones y esas ampliaciones las mostré de forma simultánea después en el instituto chileno norteamericano todo negro y estas imágenes y la ventana tenía que medir exactamente igual que mi ventana o sea era un metro ochenta por un ochenta entonces ya usando la fotografía pero la fotografía con esa capacidad que tiene de mostrar una realidad tal cual en sus dimensiones no era una cosa chiquitita que se entendía pero de otro tamaño aquí tal cual a la misma distancia del suelo entonces era como estar en el interior de mi dormitorio y de esa manera quisiera quisiera detener ahí este fantástico relato ya que identifico tanto en Virginia como en tú dos palabras que yo creo que son muy potentes para épocas oscuras tú has hablado de la esperanza y la Virginia habló de siempre desde lo propositivo yo creo que quienes vivimos parte de esa época es muy difícil imaginarse lo que en esos tiempos significa tener esperanza y tomar la bandera de lo propositivo asuntos que también son aplicables a hoy en día hoy en día yo diría también que es necesario tener esperanza y que es necesario es tomar la bandera de lo propositivo son dos cosas que también se cruzan con cuando tú decías Virginia claro yo viví yo creo que ambos ustedes el arte y la vida es algo que ha estado cruzado que no es separado no es una profesión para ustedes o es un quehacer es la vida yo ahí recuerdo Virginia una de tus obras en que tú una vez me contaste que juntabas boletos de micro cuando ibas a hacer clases se hacen George y eso se convirtió en una obra es que ese recorrido era tu vida cotidiana en que tú cuando eras madre de esos niños seguías haciendo arte con lo que te permitía la vida hacer así mismo Eduardo yo puedo identificar de cómo tú fuiste mutando en lo que y haciendo arte en lo que se podía en lo que podías y se podía hacer en la historia que estaban viviendo en ese momento quisiera dar un paso más hacia adelante y que conversemos un poquito yo sé que quizás no sé si tendrán conciencia plena de lo que ustedes significa para las nuevas generaciones pero a mí me ha tocado conversar con muchos artistas jóvenes y nombran algunos a Eugenia otros a Eduardo como realmente aquellos perdón por la palabra maestro maestro pero aquellos que influyeron profundamente en sus vidas y yo pienso que quizás mucho más de una técnica o del uso del color que hicieron con Eduardo es por esos diálogos hablan de la parte humana y de conocer lo que es la vida de un artista y eso es yo creo que los es lo que ha permitido que estas nuevas generaciones estén en el quehacer y hayan hecho ese cruce de arte y vida en sus propias vidas y ahí quisiera preguntarte Virginia es difícil cuando tú eres parte de eso darse cuenta tener la distancia pero cuéntanos un poco de las distintas generaciones que vienen ya cuando tú estás siendo docente especialmente en Larsis ¿qué transformaciones has visto en estos estudiantes? ¿cuál crees que ha sido tu entrega tu aporte? ¿qué has querido tú hacerles ver a esos estudiantes inconscientes conscientemente? ¿en qué mundo los metiste? eso es un poco lo que quisiera preguntarte Virginia para después pasar a Eduardo y también conversar con él sobre esa labor ¿no? de maestro de madre también de padre de tutor ¿no? primero tú dijiste algo esto no es una carrera profesional entre comillas digamos sino es una opción de vida por lo tanto como opción tú tienes que defender tu opción de vida y lo que tú enseñas es la posibilidad de esa opción ¿se fijan? entonces ¿qué es lo que a lo largo de las clases de las relaciones que tú estableces con otras generaciones es dar cuenta de un contexto y de una opción y por supuesto si es tu opción de vida la vas a defender ¿se fijan? pero no entonces ¿qué es lo que enseñas? en el fondo tú enseñas un lenguaje para que ellos puedan expresarse no enseñas para que ellos hagan algo que tenga que ver con lo tuyo no tú enseñas lenguaje enseñas contexto enseña historia enseña metodología ¿te fijan? entonces eso es lo que se supone que permite una mayor conexión o desconexión que también es muy positiva de repente cuando se crean desconexiones con los alumnos y por lo tanto tú tienes que pelear tu posición entonces yo creo que eso es las generaciones cambian como cambian los contextos obviamente las generaciones de alumnos de LARSI ¿te fijas? son contextos absolutamente distintos ¿te fijas? o sea entre un periodo de 80 85 hay una te fijas cada 3 4 años te cambias esta perspectiva por lo tanto tú tienes que estar activo no es cosa de repetir una situación sino cómo repites cómo trabajas esa situación de acuerdo a los contextos sociales psicológicos territoriales de todo si nosotros hablamos la situación de mujer entre los 60 los 70 y los 90 y los 2000 cambia absolutamente cuál es la situación ¿te fijas? y eso también te permite ir haciendo tu propio autoanálisis de tu trabajo que permiten desarrollar o sea es como y tú de cada generación también sacas te retroalimentas o sea te retroalimentas con los niños del primero básico o con los niños del taller como hablaba Eduardo recién te fija o sea es un diálogo que se va formando entonces no es que tú quieres ser un profesor influyente no tú no sabes si eres tú tiras nomás o sea tú tiras la semilla bueno en algunos tocarás a otros no pero tiras una es tu opción te fijas tu opción de entender esta opción de vida no es no es que tú traspases tu opción sino entender el camino no entonces ese el punto pero eso también durante todo este contexto te fijas que viene de tu propia formación te fijas de lo positivo que tú sacas de tu propio profesor de la formación de tus profesores que tuviste que captaste de uno que captaste de otro te fijas entonces ahí yo digo uno es herencia de la Chile digamos te fijas y en eso la gente de la Chile generalmente es bastante chauvinista sin ser chauvinista pero tú vienes de una cierta formación que tuviste y con sus defectos y sus cosas porque es muy distinto yo Eduardo lo conocí porque como alumnos decidimos que el salón de alumnos no tenía que tener jurados propios de la escuela y siempre había sido así entonces llamamos a jurados que fueran de otras escuelas de arte y yo en ese paso es donde yo conocí a Eduardo te fijas en los 60 con esos grabados abstractos que dice que eran espectacular y que son paisajes abiertamente o sea todo eso te va armando o sea la experiencia la unidad popular y el trabajo te fijas comunitario colaborativo absurdo a veces te fijas porque porque teníamos que hacer los artistas cosechando las cebollas de repente y todas las cosas pero todo eso es un aprendizaje en la cual tú vas inserto y vas metido incluso incluso el panorama lo de las villas lo de las poblaciones callampas que se llamaban en ese minuto y todo a mí me tocó conocerlo desde el villamaría parece absurdo pero sí a finales los 50 entonces hay toda una formación que no solamente tiene que ver con la formación educacional sino también tiene que ver con la formación familiar de intereses te fijas todo eso es lo que tú eres una mezcla una ensalada rusa de una cantidad de cosas y de ideas que vas haciendo una ensalada maravillosa que te lleva a hacer lo que ustedes han hecho en vida ¿no? y Eduardo cuéntanos un poco cómo ha sido la relación con tus alumnos tus alumnas cómo cómo ves ese traspaso de esperanza también en épocas post dictadura también y también hasta años recientes en que este profesor digamos en la universidad católica en este caso bueno los alumnos como dijo Virginia van cambiando porque va cambiando la realidad también en la que tú vives y ya no es lo mismo que nos tocó a nosotros cuando empezamos es diferente que hay que tener presente eso y desde luego los alumnos tienen que tener sensibilidad para poder darse cuenta de la realidad en que están viviendo con sus cosas buenas y sus cosas malas y porque el arte tiene que ver con eso el arte tiene que ver con la vida tiene que ver con lo que está pasando no es una cosa así aparte hace cosas bonitas que se puedan poner de agorno sino que es parte de la vida entonces ellos van a mostrar de otra manera esa esa realidad que como lo hacíamos nosotros entonces ellos tenían mucho interés mira en el fondo yo soy profesor de grabado entonces yo tuve que hacer todos los programas de grabado en la escuela porque tenía que hacer una cosa establecida así porque así es la universidad y llegó un momento en que yo no querían hacer celigrafía sí silografía no querían hacer esas cosas había que hacer silografía había que ser grabado metal entonces y ¿cómo hacer entonces para estar bien con Dios y el diablo porque resulta que yo tenía que cumplir mis deberes como profesor de la universidad cumplir con los programas y por otro lado yo tenía que cumplir con mis alumnos porque el arte es la libertad entonces uno no les puede negar esa posibilidad a los alumnos tiene que ser libre pero no no es libertinaje es decir es una libertad para hacer algo que sea serio y de una manera rigurosa una cosa que sea bien hecha que sea clara que se entienda bueno entonces yo le dije muy bien me viene a hacer estilografía pero tiene que pensar ¿qué es el grabado? en el fondo el grabado es hacer un dibujo sobre una superficie que es una matriz y esa matriz se puede reproducir n cantidad de veces entonces ustedes tienen que cumplir con esas condiciones por norma que existe una matriz que se pueda reproducir ya no tiene por qué ser una estilografía puede ser otra cosa y ahí se desataron haciendo cosas increíbles hicieron cosas muy interesantes con esta posibilidad yo recuerdo Duclos hacía con la madera la estilografía es grabada en madera entonces pero la imagen las imágenes él usó un fragmento de un poema de Mikanor Parra que decía este es el árbol que planté frente a la puerta y entonces él empezó a usar la madera la madera como tal pero la madera facturada la madera que se podía repetir es decir los bancos de un parque son todos iguales porque están hechos con un molde que se repite entonces fue al parque forestal y le puso el letrerito el poema de Mikanor Parra a todos a todos los los escaños que vio después fue a una barraca entonces a los castillos de madera le puso la misma cosa que era como el destino de la madera es decir la madera no solo servía para hacer una estilografía sino que la madera servía para construir para hacer para hacer cosas también y y después agua fuerte hay que hacer agua fuerte bueno pero bueno a todo esto debo decirles que había gente que quería hacer estilografías tradicionalmente y las podía hacer ellos no tenían que hacer una cosa que no tuviera nada que ver todo tenía que ver en el fondo pero los resultados eran distintos entonces el agua fuerte y a uno se le ocurrió no voy a usar una plancha metal pero diluyó ácido nítico que es lo que se usa para hacer el agua fuerte sobre la plancha metal bastante con agua y se descubrió el pecho y le pidió un compañero que le escribieran el pecho con esa agüita un fragmento de un poema de Arctó y que era bastante caústico entonces las cosas iban teniendo relación no era así gratuito nomás y por lo demás ellos estaban haciendo arte corporal que era una cosa que no estaba en el programa de la escuela de arte corporal y después de un ratito se empezaba a ponerle rojo ahí aparecían las letras en el cuerpo de este hombre y un día una niña llegó con algo que no podía haber costado duro una cosa porque en esa época estaba prohibido usar la bandera nacional y a una niña se le ocurrió lavar la bandera nacional en el taller en la en el lavaplatos que había ahí y después que la lavó iba leyendo unas cosas que había escrito era una ceremonia de limpiar la bandera y después la puso en el patio la extendió y la clavó para que se secara tuvimos suerte porque no nos pasó nada porque estas correcciones eran públicas llegaban alumnos de la escuela de arquitectura con la cual compartíamos espacio ahí en los contadores y en la escuela estaban bastante preocupados en realidad con estas clases nunca me dijeron nada nunca nunca me cortaron la posibilidad de dejar que estos alumnos hicieran sus proposiciones de acuerdo a lo que ellos querían hacer entonces y que tiene que ver con la realidad también otro hizo una serie de tumbas entonces cavó unas tumbas detrás de un pabellón y las numeró porque el grabado se puede repetir exactamente igual en la cantidad de veces bueno eso fue lo que pasó en la escuela después me decían la gente me pelaba mucho también en la escuela porque todo se sabe es que los alumnos hacen lo que quieren con Birch no es cierto no hacían lo que querían es decir en el sentido de que no había único estrenaje ellos tenían que cumplir con ciertas normas que eran del grabado y tomándose de eso podían expresar con libertad lo que ellos querían hacer y meterse en cosas que no estaban en el programa pero que se podía justificar en el fondo gracias Eduardo Virginia ya estamos como pronto a empezar a cerrar este diálogo y me gustaría que tú hicieras como una especie no sé si de llamada o reflexión a las generaciones de hoy en día generaciones jóvenes ¿cuál sería tu tú ya hablaste ¿no? de 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 muchas cosas de cómo te relacionas pero dijiste dos palabras que me siguen resonando o sea una palabra que me siguen resonando propositivo de qué manera tú podrías hacer un llamado a los jóvenes hoy en día a los jóvenes artistas a proyectos de artistas y también pensando en esa pasión y esas resistencias que ustedes a lo largo de sus vidas han sostenido porque a veces me preocupa estas artistas que centran mucho en profesionalizar sus carreras versus esto que ustedes son testigos vivos de este cruce de arte-vida que no se planifica que va sucediendo que se van adaptando que va fluyendo a lo largo de la vida donde la vida es lo que va ordenando y el contexto va ordenando el quehacer una llamada una palabra una reflexión me gustaría quizás oírte un poquitito más sobre eso a ver iría un poco contra el establecer una propuesta para los jóvenes no ellos tienen que vivir su contexto su realidad social ¿te fijas? y desde ahí usando el lenguaje de la visualidad con todas las amplitudes que tiene hoy día poder proponer pero yo no puedo proponer con ellos yo tengo otra historia otra mochila ¿te fijas? que cada cual tiene que proponer desde sus propias mochilas y ahí ver cómo se cruzan se topan dialogan unas cosas con otras ¿te fijas? pero yo no puedo hacer un llamado pero no un llamado pero esa punción ¿dónde identificas tú esa punción que a ti te movilizó? porque esa ese llamado yo no lo veo como una hoja de ruta sino que ¿desde dónde te conectaste? porque esa punción no es una hoja de ruta o es un camino para los otros es cuál es tu pulsión tratar de qué te movilizó para esa vida que tuviste que claramente no es repetible que tomen opciones que tomen opciones y que sigan sus opciones claro y se apasionen con sus opciones que tomen opciones o sea no puede ser o sea cada cual tiene que tomar su opción ¿te fijas? o las opciones que se le presentan en un contexto y de acuerdo a sus propias autobiografías ¿te fijas? y sus propios intereses perfecto eso es como el camino a seguir y lo que pasa es que el arte te permite una serie de posibles y somos privilegiados en cuanto a no tener horrible palabra función determinada ¿te fijas? claro entonces eso es como la posición ¿te fijas? de hecho en Chile es una opción de justo es su mirada y su opción que le hace una serie de conexiones ¿te fijas? que también es interesante para otros para empezar a releer otras cosas porque si no no se habría releído ¿te fijas? el grabado es hoy día con todos los medios de mediación que existen es una posibilidad pero entendido extendido el grabado entendido como esa cosa de una matriz copia y edición ¿te fijas? excelente entonces en ese sentido y con todos los posibles de eso absolutamente yo corrijo para que no haya malentendido en ese sentido el llamado no en el sentido de que esta es mi hoja de ruta síganla o esto es lo que tengo para ti no ¿cuál es esa pulsión? o sea en el centro sería ábranse a las multis posibilidades que existen y como caminos múltiples a sus opciones muchas gracias y tú Eduardo para cerrar en una frase ¿cuál sería como la reflexión que tú sacas de tu esta historia de vida comprometida hacia este cruce? además tu compañera de vida Alicia comparten ¿no es cierto? han compartido ese amor ¿no? por el arte también así es en ambos casos también ha sido el caso mi terreno no es la palabra ni es la escritura entonces se hace súper difícil la Alicia habla muy bien no le cuesta nada yo nunca le he visto tomar notas antes de hablar sino que habla espontáneamente pero lo hace súper bien clarísimo qué sé yo me da mucha envidia pero bueno cada uno con su esposa y lo que sí yo le diría a estos jóvenes que 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 se fijen en el lugar donde ellos están viviendo que no se cierren que que sean curiosos que 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 Santiago no termine en la Plaza Italia ¿vijas? que tampoco termina en San Bernardo sino es que es mucho más y ese interés deberían mantenerlo es decir así como son tan preocupados de ver lo que pasa en Nueva York lo que está pasando en Berlín lo que está pasando en otra parte que que se fijen lo que está pasando en su lugar donde están y con los medios que corresponde a ese lugar también es decir uno no puede hacer las mismas cosas que hacer los gringos que tienen mecenas que hay gente muy rica sino que hay que hacer las cosas con los medios que uno tiene a mano pero ser creativo y hacerlo con rigor el rigor es una cosa fundamental las cosas no hay que hacerlas al lote ni más o menos ni nada las cosas hay que hacerlas bien y en eso hemos sido siempre con Alicia súper claro en el rigor las cosas hay que hacerlas con rigor y bien hechas y que eso refleje la realidad por supuesto muchas gracias Virginia muchas gracias Eduardo me siento muy honrada de haber conversado con ustedes muy agradecida también por su participación en la exposición en Chile curada por el punto más estormellado les deseo a lo mejor buena salud que es lo más importante de estos tiempos y espero verlos presencialmente cuanto antes muchas gracias muchas gracias a ti por la invitación gracias